Van a comenzar las 96 salvas, por supuesto en honor a la reina Isabel, una por cada año de su vida, cuando está llegando aproximadamente media hora el rey Carlos III allí a Londres. Son las 9 de la mañana, ¿no empezaron todavía? Igual ya está todo completamente listo. Sí, sí, ya están ahí. Sí, para mí iban a empezar en... Ahí está, ahí empezaron. Ahí empiezan. ¿Sí? ¿Empezaron? Sí, sí, sí. Sí, sí empezaron. Ahí en Hyde Park ya empezaron. Claro, porque son... Es en distintos lugares, en Hyde Park ya empezaron. 96 en total de distintos lugares. En Edimburgo, ahí estamos viendo, en Edimburgo, en Escocia. Este es, bueno, en London Bridge, Puente de Londres, en Cardiff, en Gales, en todas las cuatro naciones... En total van sumando 96. Exactamente. En Belfast, ahí vemos justamente, ahí vemos las cuatro naciones integrantes del Reino Unido. Estos ejercicios militares, bueno, amenazos. Van repartiendo justamente. Van con... En Gibraltar, por supuesto. Gibraltar, en el Peñón, esto, bueno. No es solo en el Reino Unido. No, esto es un enclave colonial, un enclave colonial en el sur de España. No creo que en las regiones del Commonwealth se haga con esto, pero Gibraltar es... No, iban a tener sus propios homenajes, que en Australia, por ejemplo, en Canadá, iban a tener sus propios... Esto es Plymouth, que es Inglaterra. No, son distintas ciudades de todo lo que es hoy el Reino Unido. En New York, también en Inglaterra. ¡Cherese! Síguese, por supuesto, como te va mostrando la transmisión, va haciendo el paso. En Jersey, Jersey es una de las islas que tiene el Reino Unido. Con nueve y media está previsto lo aterrizado. ¡Nueve y media! Por supuesto, con todos uniformes clásicos. Stonehenge. También en Inglaterra, donde está el famoso megalito. Fíjate, ahí se ve de fondo, ¿no, el megalito? ¿Son tres por zona o dos por zona? Sí. Ah, vuelve a la Torre de Londres. Vuelve a la Torre de Londres. Como que va dando una vuelta. Impresionante el puente. Es impresionante. Tremendante. Tremenda ciudad de Londres. Hyde Park. Tremendante ciudad. Sí, no, todo. Bueno, no capital imperial. No, no, pero aparte... Es un nivel de desarrollo. Un nivel de desarrollo en todos sentidos. Como pueden ver, en cada cuadro del Reino Unido. Cardiff Castle, Edinburgh Castle, Hillsborough Castle, York, Portsmouth... Bueno, esto es lo que tienen estos países, ¿no? Hay una serie de... La importancia que tienen los símbolos, ¿no? Cómo son lo cuidadosos que son de los símbolos. Y son cosas que me parece que son para tomar, ¿no? Porque hacen a la idea de acción, a que haya más respeto también por el país. Pero además, piensen que todo esto se está dando en un país que sigue funcionando, ¿eh? Porque hoy no es feriado allá, ¿eh? Está el tema. Hoy no es feriado. Hay dos días de feriado, como contaba Lara. Todavía no. Hoy es un día... Belfast, ¿no? Capital de Irlanda del Norte. Ahí hay todo un tema, ¿no? Qué va a pasar con Irlanda del Norte, qué va a pasar con Escocia, ahora con... Que son lugares que en algunos puntos había... Había algunas vocaciones medio separatistas. Que creo que con Isabel estaban más contenidas. Hay que ver ahí cómo manejó eso Carlos, ¿no? Son casi todas en Inglaterra. Y después hay una en... ¿Gibraltar? En una en Gibraltar, una en Irlanda del Norte, una en Gales y una en Escocia. No, me preguntaba casi Malvinas. Si hubiera Malvinas, estaría mostrándolo en la transmisión oficial. Seguramente hay homenajes, obviamente. Sí, por supuesto que hay homenajes. Homenajes hay en todos los países que la reconocen como reina. Digo, ahí tenés que ir a Australia, Canadá. Canadá, Australia, Nostradá, sí, tenés... Bueno, no sé qué pasará con Barbados. Y no, Barbados ya se separó hace unos meses. Puede hacer, si quiere, porque no está obligado, vamos a decir así, a hacer ningún tipo de homenaje. Barbados ya es un país que no reconoce a Carlos. Su única reina fue Isabel. La única reina en ese sentido de Barbados fue Isabel. No, ya no estaba Carlos. Y bueno, buscaron también lugares de alto impacto simbólico, ¿no? No eligieron azarosamente los lugares donde hacían esto. Todo esto porque la gran parte de toda esta ceremonia está copiada de toda la ceremonia fúnebre del padre de Isabel. Ahora, a mí lo que me impacta es, esto por supuesto está hace mucho tiempo ya diagramado, que es la propia reina, es decir, vos estás viendo y estás decidiendo cómo va a ser tu ceremonia de muerte. Todo termina siendo aprobado por la reina. Y bueno, pero lo hacen personas que no son reyes también. Dicen, bueno, quiero que mis cenizas hagan esto, que no hagan mis cenizas, que me entierren acá, que me entierren allá. Es fuerte. Me parece que es un protocolo que hay que prever con tiempo, claramente. Estamos hablando de cosas de estado. Estamos en lo que son las 96 salvas. En un ratito estará llegando Carlos III, que está viajando de Aberdeen hacia Londres y se va a dirigir al palacio, que ahora hay una verdadera multitud ya, por supuesto. Va a ser la primera vez que va a entrar alguien, claro, en 70 años, es la primera persona que no sea la reina Isabel, que va a ingresar como rey. Y allí estará con la primera ministra y estará con el gabinete. Y después va a enviar un mensaje a la ciudadanía. O sea, ya está actuando como rey. Básicamente, por el otro lado, tenés toda la ceremonia que se está dando y todo lo que es el resto de la ceremonia de... Y va a tomar sus primeras decisiones como rey, porque va a empezar a decidir, por ejemplo, cuánto va a ser el luto, de cuánto va a ser... Bueno, una serie de cuestiones organizativas ya las va a tomar. Ah, en fin.